Muy buenos días, esta va a ser la última clase de la cursada. Vamos a tratar sobre la arquitectura argentina del siglo XX. Como parte de este tema se dio cuando vimos arquitectura 1800-1900, llegando inclusive hasta el 1930, lo que vamos a hacer en esta parte es ver algunos edificios complementarios. Antes que nada vamos a recorrer dos periodizaciones, una de Glussberg, que ustedes la tienen en bibliografía, Glussberg clasifica la arquitectura, bueno, la clasificación es más amplia, extracto simplemente lo que va de 1880 a 1955. Glussberg habla de periodos, el periodo cosmopolita y el periodo moderno. Al periodo cosmopolita ya lo hemos visto, es el eclecticismo el estilo más dominante y en menor escala el art nouveau y el art deco. El movimiento moderno por su parte ya estamos hablando de vanguardias de la etapa racionalista. Esta es la clasificación que establece Jorge Glussberg y Berto González Montaner, con algunas diferencias, especifica aún más el periodo 1900-1930, donde habla de, aparte de los estilos que implica Glussberg, inserta el neocolonial, y repite el arnubo, el eclecticismo y el art deco. Y del 1939 adelante se encarga de hablar del movimiento moderno. Bueno, repasando para que los edificios que van a aparecer no sean descontextualizados, tenemos que ver que estamos hablando de las ciudades burguesas y las ciudades masificadas. Las ciudades burguesas que terminan en Latinoamérica de consolidarse hacia fines de 1800 y en las primeras décadas del 1900 se van a convertir en grandes urbes, cosmópolis en muchos casos. Esta historia de la ciudad latinoamericana, el concepto está tomado de José Luis Romero. La División Internacional del Trabajo había provocado esto, ¿no? Los países industrializados, que no somos nosotros, por supuesto, no reservan el país de productores de materias primas. Estoy hablando de todos los países latinoamericanos sin excepción. Va a tener ponderancia las ciudades capitales y sobre todo si esas ciudades capitales confluyen con un puerto. Es el caso de Buenos Aires. Ahora sí vamos a hablar de un desvanacimiento del pasado colonial y de ciudades que tienen una alta concentración demográfica. No solamente demografía, sino bienes y servicios. Y para Argentina, específicamente, todo el mundo del arte y la cultura va a estar cristalizado, galvanizado prácticamente en la ciudad puerto que es La Cava. Este cuadro lo reelaboré en función de los datos que arroja Romero para que ustedes vean el gran salto demográfico de las ciudades entre el 1900 y el 1930. Buenos Aires, que ya había sufrido una migración importante a fines de 1800, prácticamente va a cuadruplicar la población entre 1900 y 1930. Va a llegar a dos millones de habitantes. Es la ciudad que más crece al punto que se considera la París de América no solo por la cantidad de habitantes, sino también por bienes, servicios, arte y cultura en general que concentra. Río, Barranquilla, Valparaíso y México DF van a tener el mismo proceso. Aunque distinto porque México no es una ciudad puerto. Valparaíso sí, y el resto también. Bueno, hay algunas ciudades del interior de estos países que también van a lograr un aumento proporcional, aunque ese aumento no va a ser tan fabuloso como el que vivieron las ciudades antes mencionadas. Sobre todo las ciudades capitales y las ciudades puertas. Bueno, en el caso del interior de Argentina, vamos a ver cómo Rosario, gracias a tres factores que después vamos a refrescar, se convierte en una de las ciudades más importantes del interior de la Argentina. Bueno, estos son los movimientos que se dan entre el 1900 y 1930. Ya vimos el eclecticismo y dentro del eclecticismo, como una fase que plantea Glouzberg al pintoresquismo. Bueno, más que cuestiones estilísticas, de explicaciones analíticas sobre el estilo en sí, lo que quiero mencionar es que los estilos Nouveau, Deco, pintoresquismo y eclecticismo están íntimamente relacionados con el ascenso y la consolidación de estas clases burguesas o clases oligárquicas. La burguesía en ascenso o clase oligárquica, ya que tiene un pasado inclusivo y colonial. No es esto una foto de Londres ni París, sino es Buenos Aires del 1905. Vamos a ver a la oligarquía o a la alta burguesía bonaerense, en clubes, el jockey club es un ejemplo de ello, en paseos en el tigre, en Mar del Plata, que es un lugar de recreación, de vacación, y en el lugar donde se libra el deporte de ricos, que es la carrera de caballos, es decir, los hipódromos. Bueno, acá estamos viendo una tarde de hipódromo en Buenos Aires, ¿no? Bueno, el jockey club va a plasmar estas nuevas formas de sociabilidad que tienen las ciudades. Hay varias sedes, esta es una que queda en la provincia de Buenos Aires. Lo cierto es que es una expresión cultural de esa alta burguesía que concentraba poder político y poder económico. Bueno, esta es una foto actual del hipódromo argentino. Esto es para que vean que la arquitectura y el urbanismo son expresión de una época y cajas de resonancias culturales. Bueno, dentro del alto eclecticismo, sin llegar a ningún análisis, que eso ya lo hace el otro profesor, voy a mencionar una serie de palacios que nacen siendo palacios de clase... El palacio Paz, el palacio Errazuris, el palacio Pueyrredón. Pero los menciono por qué razón. Porque quisiera que sepan que ninguno de esos palacios continúa siendo, en la actualidad, casas particulares, función para la cual se erigieron. Actualmente son embajadas, son sedes gubernamentales, de alguna oficina, algún ministerio, o círculos militares. Con eso, ¿qué es lo que quiero dejar asentado? Que esta ficción de recrear los palacios europeos para la aristocracia local, perdón, para la oligarquía local, fue una ficción. No pudieron mantenerlos económicamente más de una generación. Así que, bueno, vemos la calidad económica de nuestras clases de poder, digamos. O sea, la ficción de ser europeos y la incapacidad de sostenerlos. Bien. Elementos de prestigio y exhibición de jerarquía fueron los teatros, las salas culturales. Y si bien hay una larga data en el pasado colonial, recién en esta época es cuando se consolida inclusive una tradición arquitectónica de cuatro siglos. Lo que ustedes están viendo ahí es el conocido como Teatro de la Ranchería, fundado por el virrey Vertis a fines del 1700. Estamos en la época de la colonia. Pero Vertis lo funda como una manera de educar urbanidad, lenguaje y buenas costumbres. Bueno, el Teatro de la Ranchería es un teatro que tiene poca vida, nunca se sabe si se quemó de manera accidental o fue quemado por la curia, es decir, la iglesia que en ese entonces estaba enfrentada con el virrey. Lo cierto es que en este lugar, donde asistía la burguesía local, la burguesía del puerto, los días domingo y los días de fiesta, en un lugar de 4 a 7, tiene muy corta vida. Se reemplaza por otro teatro, que es simplemente una sala, que cumple las mismas funciones, donde la gente lo que hacía era ir a escuchar lírica, sobre todo lírica española. Había una larga tradición zarzuelística de zarzuela española. O representaciones dramáticas, se exhibía Lope de Vega, que es un clásico español. O algunas obras de autores locales, como José de la Bardem. Bueno, pero esto es historia, lo que quiero decir es que hacia fines del 1800, y sobre todo en este periodo de 1900-1930, se produce una erección de edificios relacionados con la recreación, concentrado, por supuesto, en Buenos Aires. En Buenos Aires se levantan 25 teatros, en la Cava. Pero también en el interior del país hay algunas capitales que presumen de urbanismo y civilización, y tienen su correlato en la construcción de teatros. Al que me voy a referir es al Teatro del Círculo de Rosario. Rosario tiene un crecimiento espectacular, entre el 1800 y 1900, pasa a ser de un villorrio de 3.000 habitantes, en el 1900 tiene 150.000 habitantes. Es decir que la población de Rosario se multiplica por 500. ¿Por qué razón? Por su actividad como puerto, Rosario es una ciudad portuaria, por las vías férreas. Acá hay que recordar que la primera línea férrea interprovincial arranca de Rosario hasta Córdoba, y por una creciente migración italiana. Esto hay que destacarlo. La mayoría de la población de la migración es italiana, y los italianos traen toda una tradición operística del viejo mundo. A fines del 1800 constituyen una sociedad, se llamaba Sociedad de Teatro Ópera, querían construir un teatro. Esta sociedad fracasa, pero luego un privado lo que hace es recuperar el proyecto y construir el Teatro El Círculo. El Teatro El Círculo viene a resolver esa necesidad de estas sociedades pujantes, que quieren tener su marca, su orillo cultural y jerárquico en el teatro. El Teatro El Círculo es del año 1904. También en Rosario se construyó el Teatro Colón, y había una disputa a ver quién podía construirlo más rápidamente, si Rosario o Buenos Aires. Acá lo que vemos es una puja de prestigio entre dos puertos distintos, dos ciudades puertos distintos. Ganó el Teatro Colón de Buenos Aires por escasos meses, y la historia que tuvo el Teatro Colón de Rosario fue bastante trágica, se demuele en el año 1950. Bueno, el Círculo de Rosario, entonces, vemos que es un edificio, si bien podemos reconocer muchos elementos de la tradición italiana, clásica, corresponde a las bellas artes, el Big Art. Está construido sobre una esquina, razón por la cual tiene muy poco espacio para desarrollar ese salón que se llama Foyer, Foyer se escribe. Bueno, aquí vemos toda una decoración que mucho tiene que ver con el prestigio social. Almohadillados, medallones, ménsulas, balastradas y todos estos elementos que ustedes ya dominan. Bueno, el interior, el interior tiene capacidad para más de 600 personas y la forma de la planta remite a la forma de herradura, que lo vamos a ver en todos los edificios que nosotros veamos, salvo uno o dos de Argentina que se construye en este entonces, que es una forma que se vino perfeccionando desde el 1400 en adelante. Cuando llegamos al siglo XX, la ópera de París, o al siglo XIX, nosotros sabemos que todos aquellos problemas de acústica, de óptica, de visual, han sido solucionados gracias a esta fórmula. El caso del teatro del círculo tiene en la boca, que es la parte de arriba, en la boca del escenario, tiene pinturas metafóricas y en los balcones están también dibujados en forma de medallón, están pintados, perdón, en forma de medallón, alusiones a músicos clásicos. Aparece Wagner, Verdi, Rossini y muchos más que me estoy olvidando. Bueno, y la parte de la cúpula es una cúpula de hierro forjado trabajado con filigranas. Un verdadero acto de sabiduría. Y bueno, y también hay alegorías pintadas como la música, la danza, todo lo que acompaña a un espacio eminentemente artístico. Bueno, esta es la planta y el corte que van a ser repetidos con algunas variantes en el resto de los teatros del país. Bueno, decía que si bien concentra Buenos Aires, más del 90% de los teatros, se hacen teatros también en Rosario, en Santa Fe, en Mar del Plata y aparece uno en Corrientes, Juan de Vera, Juan de Vera fue el fundador de Corrientes. Si bien este edificio fue también construido por una sociedad italiana en el año 1860, el teatro original es demolido por fallas de estructura, y a principios de 1900, entre 1910 y 1914, provincia y municipio junto con las sociedades italianas, la sociedad italiana, perdón, van a hacer esta reconstrucción de un edificio ecléctico, un edificio más que particular, se puede ascender a través de una escalinata, tiene toda una balconada, la decoración es una decoración clásica, figuras alegóricas, ménsulas también con formas clásicas, no hay ninguna diferencia con respecto a la planta, que es una planta de herradura, sino que quería mostrar esto, la parte superior del teatro, es decir, la cúpula, aparte de estar pintada por la historia de corrientes, tiene una particularidad, se puede abrir, y eso permite la circulación de aire, sobre todo pensando en los tórridos y calurosos veranos de esta región mesopotámica, es una solución local para un elemento que era común a todas las burguesías de las ciudades importantes del país. Bueno, una ligerísima referencia al art déco, ¿el art déco qué es? Es un estilo difícil, sí, es un estilo, una tendencia, mejor dicho, que se extiende entre 1900 y 1945, sin embargo, su periodo de auge es el periodo de entreguerras, o sea, entre la primera y la segunda guerra mundial. Es un estilo altamente burgués, amalgama todas las disciplinas, y como es un arte, perdón, sí, como es un arte y técnica del mundo moderno, va a conjugar a artes decorativas, artes gráficas, joyería, el diseño y el cine junto con la pintura y la arquitectura. Bueno, lo que estamos viendo ahí es una pintura art déco de una rusa, es Adán y Eva, fíjense dónde está ubicada Adán y Eva, ya es un espacio urbano, es un espacio burgués, y las pieles son una suerte de chapa pintada, y aparece Eva, es la primera Eva que aparece con los labios y las uñas pintadas. Bueno, y vemos una película de cine considerada art déco, que es Metrópolis, del año 1927. El art déco conjuga desde el robot de Metrópolis, estamos en el año 1927, o sea, el art déco se está anticipando a todo el cine que actualmente vemos como un cine de vanguardia, rascacielos, ahí ven el gran rascacielo Chrysler, el mejor exponente de un edificio art déco que queda en Estados Unidos, hasta objetos como puede ser la estatuilla de Hollywood, el Oscar de Hollywood que se entrega como premio a la cinematografía. está muy relacionado con el mundo del cine, Hollywood lo adopta como estilo hasta la Segunda Guerra Mundial inclusive, y tiene gusto por la simetría y las líneas rectas. Bueno, un ejemplo del art déco es el Cristo del Corcovado que data de la década del 30, es una verdadera masa de hormigón que fue construida en Francia, después fue desmontado, fue traído en partes hasta Río Janeiro y montado en el parque de Tijuca. Bueno, el art déco es un estilo burgués casi puramente decorativo y de alguna manera es una reacción a toda la austeridad, a toda la parquedad, a toda la pobreza que el mundo vive después de la Primera Guerra Mundial. O sea, el mensaje del art déco es un mensaje de grandilocuencia, de opulencia, elegancia, progreso y exageración. Es un estilo de la edad de la máquina. Bueno, esta introducción quería traer la colación para tratar un un arquitecto, un ingeniero, mejor dicho, que se llamó Francisco Salamone. Salamone nace en Sicilia, en un pueblito que se llamaba Forte León, año 1897, y a los cuatro años ya está en Buenos Aires donde lo trae su padre migrante como la mayoría de los migrantes que vienen en esa época. Salamone estudia arquitectura, se recibe en dos años, luego ingeniería civil, también manejaba, también era técnico, es decir, tiene una formación por demás particular. Salamone va a vivir un periodo particular en el año 36, 1936, asume la gobernación de Buenos Aires un tal Fresco de apellido, creo que se llamaba Francisco Fresco, esperen que busco, no quiero mentirle, no, bueno, no lo tengo, pero bueno, Fresco fue gobernador de Buenos Aires entre el año 36 y el año 40, muy particular, él profesaba Fresco, el gobernador de Buenos Aires, profesaba simpatía por el fascismo, es más, cuando se lo candidatea como gobernador, él está en Roma visitando al Papa y visitando a Mussolini, asume en el 36 y emprende un gobierno hiperquinético, traza algo así como 2.500 kilómetros de caminos en la provincia de Buenos Aires, construye cien escuelas, bueno, tiene toda una política de distribución de tierras entre los pequeños campesinos, y le encomienda a Francisco Salomone un programa para cambiar el perfil a los pueblos del interior de Buenos Aires. Bueno, Fresco fue bastante particular, Salomone en estos cuatro años también en una actividad hiperquinética, desarrolla 70 construcciones en la provincia de Buenos Aires, 70 en cuatro años, piensen ustedes, y le cambia el perfil a pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires en la década del 40, en la década del 30, eran puebluchos que no tenían más de mil habitantes. Bueno, lo que estamos viendo ahí, pronto. Bueno, Urdan Pilleta, Puan, Lobería, Cacharí, Rauch, La Priga, González Chávez, Cargué, Pellegrini, Valcarsi, Azul, Guaminí, Coronel Pringles, Thornkins, Saavedra. Bueno, esos son los pueblos que son pueblos de llanura en los que va a intervenir Salamone con una obra verdaderamente prodigiosa. Fresco le encomienda tres cuestiones básicas que son los cementerios, los mataderos y los municipios. Lo que estamos viendo ahí es el cementerio de Azul, en menor medida aparte de cementerios, edificios municipales, palacios municipales y mataderos va a también hacer algunas escuelas y algunas plazas y paseos públicos. ¿Por qué razón estos tres elementos? Bueno, es un verdadero programa de estado el que instituye fresco y concreta Salamone. Se puede avinar personalidades fuera de lo común. Salamone utiliza para estos viajes alucinantes una avioneta y le permiten cambiarle definitivamente el perfil a esos pueblos de llanura. ¿Por qué razón? Porque lo que Salamone hace son verdaderos tótems arquitectónicos. Acá estamos viendo un cementerio de un pueblo de ese entonces que no tenía muchos habitantes y Salamone lo que hace es construir un frente es una puerta es un verdadero antes y después o sea divide con un gran portón de muchos metros de altura y de características espectaculares la ciudad de los vivos y la ciudad de los muertos. La diferencia que hay a través de ese portal es terrible. Aparece en el centro el ángel de la muerte el arcángel de la muerte mejor dicho la inscripción RIP o sea descansa en paz fíjense el volumen de el trabajo que tiene y en la parte derecha hay un fuego es un fuego Art Deco es un fuego que combina el Art Deco con el futurismo Petrio y la característica de la construcción de Salamone es el correlato que existe entre la arquitectura y la escultura nosotros estamos viendo grandes moles donde la escultura participa imbricándose en esas grandes moles una grande ilocuencia en cuanto a en cuanto a ¿cómo se llama? perdón en cuanto a a los volúmenes y son construcciones escenográficas o sea tiene mucho de drama tiene mucho de teatro esta composición bueno si me tengo que remitir estrictamente del Art Deco nosotros vemos un gusto por la línea recta por los volúmenes puros el ángel bueno es un ángel Art Deco Salamone trabaja el hormigón armado que se lo conoce en esa época como piedra líquida la piedra líquida posibilita esta bueno esta arquitectura demencial eso no es una definición mía sino y aquí estamos viendo bueno de qué manera Salamone va articulando esos espacios Art Deco bueno Salamone para mayor dramaticidad y escenografía utiliza una esquina del cementerio el portal de acceso está ahí y el arcángel de la muerte es impactantemente simbólico sobre todo si uno lo ve o de frente o de costado o depende del cambio de luz o sea es altamente grandilocuente lo que lo que construye Salamone ¿no? bueno otros edificios que es simplemente un gusto de ver de qué manera esta imaginación se va multiplicando porque los temas son los mismos sin embargo comparen el cementerio de Azul con el cementerio de la Prida ese enorme cruz donde yace Cristo bueno marca ese portal que divide el mundo de los vivos y de los muertos y a sus costados de manera metafórica y completamente simplificados están los dos ladrones en forma de cono que acompañan a el Cristo crucificado hay otro cementerio que es el perdón bueno y acá están viendo una figura donde ustedes pueden ver el art de co como se se expresa ¿no? y en San Dungaray también provincia de Buenos Aires nosotros vemos una abstracción de la crucifixión de Cristo abstracción digo porque solamente está la cabeza bueno en el medio de una rueda o sea el portal de acceso es ese bueno miren San Dungaray la prida y azul bueno si pueden seguir viendo buscándolo se los recomiendo para que vean la bueno la enorme creatividad y ahí sí comparto el adjetivo demencial ¿no? bueno esa cabeza sola impregna el simbolismo y lo hace mucho más significativa bueno los municipios para los municipios para Fresco y para toda la ideología estatista de esa época debían reflejar el paternalismo de Estado es decir pasar frente a una obra de esta época no nos permite permanecer indiferentes ahí estamos viendo dos municipios distintos pero fíjense las altas torres la total simetría Carué y la Prida también las las soluciones son distintas vemos que acá tenemos una unidad conceptual y una variedad completa porque los temas son los mismos las formas son las mismas hay una unidad conceptual pero la variedad imaginativa es terrible en el centro de las torres siempre se plantea un este un reloj porque la vida del pueblo la rige no la campana ni el sol sino un reloj el reloj del trabajo todos estos pueblos están articulados o las construcciones mejor dicho se articulan en un en un extremo del pueblo el cementerio en el centro el corazón el municipio el palacio municipal y en las afueras en el otro extremo el matadero esa es una una línea este continuada bueno y acá también estamos viendo lo mismo pero distinto ¿no? las posibilidades combinatorias de la recta son fascinantes bueno en menor medida plazas y escuelas acá lo que quería mostrar de esta plaza La Prida plaza Lepe Pereira en La Prida es esa suerte de suerte no esa fuente macetero es una fuente de agua que a gran altura tiene macetas con plantas y después todo lo decorativo está dado por formas puras esos este esos círculos puestos horizontalmente ¿no? bueno y los mataderos ¿por qué eran importantes para esta época? por varias cuestiones eh porque estaba mostrando en primer lugar el valor que tenía la carne para la economía local la década del 30 esta es este la época en que eh Julito Roca no Julio Argentino eh dice Argentina es una parte esencial de es parte de Inglaterra es este el momento en que se hace un tratado el tratado Roca-Runchinban donde prácticamente nos declaramos colonia y donde proveemos a la madre patria Inglaterra materia prima básicamente carne es decir la carne es un elemento económico determinante de eh Argentina los mataderos que va a ser este Salamone se escribe Salamone esa L está mal eh eh van a ser síntoma de los avances tecnológicos son mataderos con nuevas pautas higiénicas con eh mayores eh medidas sanitarias y eh que introducen una nueva mecanización bueno ahí estamos viendo el material guaminí eh cayó en desuso pero bueno eh las formas siempre son muy parecidas tiene una gran torre que va a hacer referencia a la cuchilla la cuchilla de la carne y va a ir bueno estos son para la época estamos en la década del 30 era la mejor tecnología la tecnología más avanzada para esta época bueno el azulejado el control bromatológico todo esto está presente en la era de la máquina donde bueno estos edificios se ajustaban a esos cambios modernos ¿no? bueno las plantas también son de una de una arquitectura delirante o sea no hay plantas que se parezcan y en estos otros mataderos uno es el de Saliqueló el otro no me acuerdo bueno ahí pueden mejor ver las cuchillas el problema es que Salamone tiene que cambiar la forma de cuchilla nunca hace dos edificios muy parecidos aunque sí en la misma unidad conceptual bueno Salamone por cuestiones ideológicas fue estuvo exiliado una vez que no puede reelegir Fresco Fresco quería ser presidente pierde las internas dentro del partido conservador es perseguido Salamone y cuando vuelve aparte de la provincia de Buenos Aires hace un sinnúmero de construcciones en La Pampa y en Córdoba también pero una vez que vuelve después de estar exiliado en Uruguay se dedica nada más que a a trabajar en una empresa de un hermano en vías en caminos en pavimentación nada más nunca más vuelve a ejercer como arquitecto ingeniero perdón como arquitecto sigue ejerciendo como ingeniero y durante muchas décadas es un es un constructor un arquitecto olvidado y recién en los últimos años el velo de la ignorancia y la intolerancia se fue corriendo para dejarnos ver un arquitecto fabuloso y por más que haya sido nacido en Sicilia es un arquitecto argentino que merece un capítulo aparte en la historia de la arquitectura bueno y bueno para ir cerrando quería hacer referencia esto ya lo vieron que es es algo que hace Bustillo Bustillo fue el correlato fino oligárquico de de Fresco así como Fresco le encomendaba cambiar el perfil de los pueblos del interior a a Salamone Fresco buscó a Bustillo para que trabajara sobre la rambla y bueno después va a ser quien va a hacer el hotel casino había un dicho de la época lo que Fresco dispone lo construye Salamone y no se mueve un ladrillo sin que lo que lo haga Bustillo bueno eso eran muletillas de la época lo cierto es que la otra contraparte de Fresco va a ser Alejandro Bustillo que también va a construir esto sin ningún tipo de licitación bueno Fresco nunca respetó licitación alguna eso le trajo problemas judiciales a Salamone a Bustillo no bueno y esto es uno de los grandes logros de Bustillo desde el punto de vista urbanístico porque ese complejo casino hotel casino lo que hace y ese espacio que queda es articular el mar con el centro del mar del plata es un logro urbanístico simbólico por demás llamativo bueno pero no quería hablar de el hotel casino que es una de las joyas arquitectónicas de clasicismo tardío argentino así se lo llama a Bustillo Bustillo pensaba que se iba a a a reiniciar un capítulo de clasicismo por eso se lo conoce como clasicismo tardío bueno esto no no ya está ah pero no quería hablar de esto bueno no importa vamos después bueno y como arquitectura moderna voy a hacer referencia a edificios que van a ser el Cávanac la cooperativa obrera el edificio de la cooperativa obrera de Buenos Aires y el monobloc Salta de Salta bueno el Cávanac ¿por qué nos interesa? porque se construye en el año 1936 es un verdadero una verdadera mole de 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 hormigón durante muchos años es el edificio más alto de América Latina tiene más 120 metros 30 pisos quienes lo hacen hacen un planteo por demás interesante tienen que aprovechar un triángulo y en ese triángulo crean fabrican un edificio moderno excepcional hay tres tiene partes clásicas y partes completamente modernas la parte clásica es el desarrollo del edificio el desarrollo está en un basamento un desarrollo y un remate basamento desarrollo remate son conceptos que ustedes tienen ya desde la arquitectura griega donde veían cómo era el basamento de los órdenes griegos acá es un planteo pero con cánones modernos estamos hablando de edificios en altura estamos hablando de otra tecnología con los conceptos clásicos inclusive ahora no se ve pero el remate hacia la parte de arriba también tenía un techo pizarra ¿por qué razón? porque ese techo pizarra si ustedes ven una foto más antigua se van a encontrar con que había un diálogo con los remates de los edificios aledaños pero bueno el Cávanac que es una joya arquitectónica fue el primer edificio racionalista el primer edificio racionalista de Sudamérica el más alto el más simbólico fue hecho por gente de la de la oligarquía Corina Cávanac un personal de la riqueza argentina y se plantea como una propiedad horizontal son palacios pero son palacios horizontales ¿por qué digo palacios? porque incluían todo el servicio que los palacios burgueses y oligárquicos tenían en la antigüedad en la antigüedad no conterráneamente o sea los palacios que nosotros vimos de Rasur y Paz bueno tenían lo que este edificio iba a ofrecer es decir un servicio de mayordomía un servicio de mucamas y un servicio de lavado y planchado o sea eran las antiguas casonas los antiguos palacios burgueses pero ahora dispuestos de manera horizontal y eran multifamiliares aparte de eso tiene toda una serie de novedades para la época por ejemplo ascensores por ejemplo calefacción central ventilación central una central telefónica propia una articulación subterránea con el hotel el plazo hotel que está al lado es decir era una verdadera joya para la época para vivir daba frente a la plaza San Martín y también muestra o marca dos cosas en primer lugar está en el borde de la ciudad antigua es decir que divide la parte vieja de la parte nueva o la parte antigua la parte moderna de Buenos Aires y a partir de aquí a partir del cabana la historia de la arquitectura cambia rotundamente ya estamos hablando de la introducción de la modernidad en la arquitectura argentina estaba por decir otra cosa con respecto a los ascensores los ascensores estamos en el año 1936 esos 12 ascensores estaban ideados con un sistema algorítmico que permitía un funcionamiento de manera tal que los que vivían en esos departamentos se crucen la menor cantidad de veces posible ¿a qué me refiero? bueno me refiero que el sentido de privacidad es un sentido muy fuerte para esta construcción bueno ah y es un triángulo que es una suerte de proa que mira el río el río de la plata ¿no? bueno si ustedes pueden ver van a ver que hay departamentos que tienen jardín sí señores hay departamentos que tienen jardín y unos jardines preciosos los departamentos tienen de 100 metros cuadrados a 800 metros cuadrados piensen ustedes que nosotros estamos acostumbrados a vivir en departamentos de 80 a 90 metros cuadrados estos departamentos tenían entre 100 y 800 metros cuadrados este bueno ahí pueden ver la vegetación de esos jardines interiores bueno esto es para que ustedes puedan ver el aprovechamiento que hacen los arquitectos una verdadera genialidad ocupar el el triángulo de esa manera que lo que lo ocuparon bueno hay una bueno y acá están las fases ¿no? de la izquierda primera planta baja primer piso abajo del o sea a la derecha arriba del segundo al noveno piso y lo último es el remate la parte de arriba del remate y acá están viendo los jardines fíjense esos jardines de la derecha que están sobre la arboleda de la plaza San Martín bueno y hay una hay una una planta que es toda que es de Corina Cábana que tiene elementos estos son columnas jónicas es la parte clásica la parte antigua esto permite distinguir a o sea todo el mundo que viese el edificio de afuera sabía que Corina Cábana vivía ahí bueno el costo fue altísimo todos los materiales son materiales nobles o sea las maderas más caras los bronces más caros los mármoles todos importados más caros cocinas modernas son creo que hasta el día de hoy son es uno de los edificios más caros en en la ciudad de Buenos Aires no el más caro pero uno del más caro estamos hablando de que ya tiene 80 años ¿no? bueno y hay una no se alcanza a ver acá bueno hay una leyenda urbana que dice que fue una venganza que Corina Cábana hace contra Teresa Anchorena Teresa Anchorena no deja que su hijo se case ah ahí se ve la iglesia no deja que su hijo Tadeo Anchorena se case con o novia con Corina Cábana y la leyenda urbana dice que los Anchorena nace en una iglesia que es la que se ve a la izquierda la iglesia del Sacramento que mira el río y como venganza Corina Cábana le construye como paredón ese edificio para que pierda la vista al río bueno esa es una leyenda urbana porque las mujeres en disputa Teresa Anchorena murió 12 años antes de la elección del edificio pero bueno esto es todo lo que acompaña al mundo de los mitos urbanos bueno entonces el Cábara que es un edificio de excepción y orgullo de los porteños hasta el día de hoy cuando estamos hablando de estos edificios estamos viendo las soluciones de densificación que se van produciendo en las ciudades es decir estas ciudades empiezan a concentrar millones de personas y en espacios breves hay que solucionar el problema de vivienda para millones de ellos una de las soluciones es la que hace la cooperativa obrero el hogar obrero o la COPI como la llamamos que es Monoblox el obrero en lo que es actualmente Caballito se construye no voy a hacer análisis estético normal se construyen 264 monoblox con departamentos de 2 4 habitaciones 100 metros cuadrados muy cómodos para vivir 100 metros cuadrados de o sea cada uno tiene 100 metros cuadrados promedio y en la parte baja hay un espacio para los locales comerciales está la cooperativa algunos espacios de sociabilidad bueno esta es una manera distinta al Cabana por supuesto para solucionar los problemas de densificación que empiezan a operar ya a mediados del siglo XX bueno estos son este edificio del año 40 fíjense ustedes y estas son fotos actuales son edificios cómodos edificios racionalistas y el último de las grandes soluciones populares diríamos va a ser un monoblox en la provincia de Salta en la ciudad de Santa capital Jorge Larrán un egresado de la escuela de arquitectura de Tucumán la escuela de arquitectura de Tucumán entre la década de 60 y 70 fue excepcional de ahí salieron arquitectos de reválida a nivel internacional que han triunfado en todas partes del mundo bueno Larrán hace toda una serie de construcciones y en Salta replica la unidad de viviendas de Le Corbusier en Marsella lo que hace es construir un monobloc de hormigón no tiene columnas no tiene tirantes simplemente son tabletas son tabletas verticales y horizontales sobre ellas se disponen los 160 departamentos que viven bueno 160 departamentos donde vive la gente hay una organización espacial por demás interesante los 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 departamentos miran hacia el norte es una manera de capturar el sol en invierno y aprovechar la sombra de verano tiene una planta libre es decir está construida sobre hay una planta libre abajo no hay nada construida se puede circular libremente salvo dos lugares de acceso y está emplazado dentro de un patio perdón un parque hermoso con vegetación de altura o sea árboles de altura de la zona tipaj lapacho palos borrachos de la otra parte está el estacionamiento tiene también lugar de esparcimiento sobre todo para niños y la RAN también proyecta una guardería para que los niños puedan ser cuidados bueno esto no es una este no es el edificio monoborx alta pero le quiero explicar cómo funcionan esta especie de cortina de cemento que muchas veces aparecen en los edificios y nosotros no sabemos para qué es pero esto se llama solarización es decir ver de qué manera el sol puede ser aprovechado de mejor manera y acá estamos viendo por ejemplo en invierno arriba a las 10 de la mañana vemos que esa casa tiene sol pleno si nos vamos abajo vamos a ver que en verano cuando más pega el sol esa casa tiene sombra sobre todo en las aberturas bueno estas son soluciones a el aprovechamiento del sol y del calor del calor y de la luz básicamente bueno volviendo al monoborx alta aquí estamos viendo la planta libre este es un principio lecorbusiano y algo por demás importante estamos hablando de de arquitectura bruta ahí nosotros estamos viendo el hormigón tal cual está y el ladrillo tal cual está es decir no hay adorno no hay revoque no hay revestimiento bueno los departamentos también son departamentos racionalmente establecidos son cómodos para una familia tipo y acá estamos viendo el parque este edificio del año 62 1962 y creo que ha sido declarado bueno y lo último que voy a hacer está relacionado con la recreación habíamos visto el hotel casino de Mar del Plata pero unos kilómetros más allá sobre la costa está un complejo turístico que se llama Chapadmalal en la década de 50 se hace en Mendoza en Embalse de Río Tercero en Río Tercero perdón y en Chapadmalal complejos turísticos para hacer turismo social en el caso puntual de Chapadmalal pudieron conocer el mar millones de argentinos durante varios años el turismo social implicaba bueno turismo para la tercera edad turismo para los niños turismo para toda clase sociales para gente con problemas de discapacidad con algún tipo de discapacidad lo que están viendo acá bueno son artistas famosos Jodie Foster este como se llama este bueno Rambo lo que estamos viendo son construcciones de Hollywood son estilos se conoce como estilo californiano el estilo californiano es un estilo que se da en la costa oeste de Estados Unidos y es un estilo español california fue parte de la colonia española durante siglos hasta que fue ocupada por otros países bueno este estilo va a ser un estilo símbolo de Hollywood ya en la década de los 40 y de los 50 una vez que abandonan el estilo art deco los actores y hasta el día de hoy las casas siguen tomando ese estilo ¿no? ¿por qué razón se toma ese estilo? por una cuestión ideológica lo que sería el pintoresquismo californiano repito pintoresquismo californiano era un estilo de prestigio y la gente que iba a ir a gente bueno que iba a gente de todos los estratos sociales pero la gente que nunca había tenido acceso a vacaciones estoy hablando de cada 40 de cada 50 tenía la oportunidad de ir a edificios y esos edificios tenían que tener la dignidad de cualquier edificio de Hollywood ese fue el concepto que manejó el gobierno el gobierno en ese entonces y por esa razón se adoptó un estilo que tenía jerarquía a nivel internacional bueno son en su mayoría ¿cómo se llama? bueno son lugares para para descanso hay una suite que se la conoce como una suite presidencial era donde el presidente iba a pasar las vacaciones el estilo californiano bueno usa la teja española la famosa teja pernera española y más que una cuestión estilística es una cuestión política ideológica o sea el mundo sobre todo el mundo del trabajo y el mundo de los desposeídos tuvo su oportunidad de conocer el mar en una arquitectura o sea dentro de un alojamiento jerarquizado a nivel internacional esto para rebatir un concepto que uno cuando habla de arquitectura popular pareciera que estuviera hablando de arquitectura de pobres entonces la arquitectura que servía a los pobres es una arquitectura de altísima jerarquía bueno y acá estamos viendo su correlato en Río Tercero que es exactamente lo mismo hasta la década del 80 se hacían campeonatos campeonatos encuentros campeonatos nacionales no sé qué andará ahora y lo último si muestro esta foto calculo que muchos de ustedes van a pensar en que es Disney World lamento decirle que no es Disney World sino que es la ciudad de los niños año 1951 se hace una ciudad de los niños para educar a los ciudadanos para educar en democracia para enseñar la democracia en ese año un tal Walt Disney estaba por Argentina buscando imágenes información para hacer su película Bambi y conoce la ciudad de los niños y copia esta versión y hace pero por supuesto versión imperio versión yankee lo que es Hollywood perdón lo que es Hollywood no lo que es Disney World Orlando esto no es una suposición mía sino que el año pasado en un congreso en Pittsburgh se reconoció como antecedente de la arquitectura Disney a la ciudad de los niños Argentina 1950 como dije yo fue como les dije fue una ciudad para educar democráticamente ahí bueno lo que hay es edificios bueno que son edificios de ensueño que cualquier niño quisiera estar ahí estamos viendo edificios góticos edificios de cúpulas árabes bueno tiene todo tiene anfiteatro vapor tren no recuerdo estos momentos cuántas bueno está cerca de la plata me olvidé decirlo cuántas hectáreas tiene este es un tren que estaba en desuso hasta hace unos años atrás no sé cómo andar ahora pero hasta aviones de aerolíneas argentinas pero bueno ahí lo que estamos viendo abajo es bueno educación vial o sea los niños pasaban a ser adultos por un rato pasaban a hacer compras a conocer el manejo del congreso a sancionar como si fueran diputados a sancionar leyes a manejar autos a aprender las señales de tránsito es decir una ciudad cuyo espíritu fue educar a este a educar a educar a los niños en democracia y después bueno todo relacionado con los juegos todo relacionado con este los juguetes autóctonos aparece hijitos larguirucho mafalda bueno que nos hablan de otro tiempo otra historia otras necesidades pero bueno la pregunta y con esto cierro mi clase por qué piensan ustedes que cuando muestra una foto de ciudad de los niños el 98% de argentinos piensa automáticamente en julio en disney world por qué no 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 Gracias.